Estos eran los privilegios que Nayib Bukele le daba a las clicas cuando había tregua entre el gobierno de Bukele y las clicas, le llevaban comida, pupusas, pasteles, soda, de todo le llevaban, esto en el penal de Sacatrás, esto fue en 2020, ahí se pueden ver las mascarillas que traen las clicas, hasta televisión le llevaron y Nayib Bukele dijo en 2019 que le había quitado los privilegios, pero todo fue mentira, no le había quitado los privilegios porque tenía un pacto con las clicas, darles privilegios a los que están adentro, pero como ya se terminó ese pacto, ahora sí ya les quitó los privilegios a las clicas, pero antes sí les daban privilegios, veamos. Voy a aprovechar la oportunidad para enviarle un mensaje a los criminales, no a los que están adentro porque eso les quitamos la televisión, desde el 2019 claro. Yo soy quien vio todos los primeros años, desde mi caso los 가족´s y desde товara y chiaro que lo he quitado todos los primos poblados y los diocesan a los Gracias. Ahorita el proceso se ha terminado y allá la gente está sufriendo y los están humillando, los están tratando como animales y no es para eso, para lo que hemos luchado, pues, era para generar recondiciones a los de adentro y también a la gente de aquí en la calle, que son las comunidades. Miren, ahí lo dijo Carlos Marroquín, que por lo que ellos habían luchado era para darle privilegios a los de adentro, para que los de adentro estén bien. Para eso era la tregua, para proteger a los de adentro. Y esto es verdad, esas fotos las revelaron en 2020. Miren, ahí se ven las clicas con mascarilla. Ya van a decir que eso es falso, que en los tiempos de Funes, pero ahí están las mascarillas. Eso fue en 2020. Esos son los privilegios que Bukele le daba a las clicas cuando había un pacto. Entonces Bukele tuvo un pacto con las clicas, pero se terminó ese pacto, por eso hubieron 87 víctimas en 2022, en abril. Entonces, Bukele, miren cómo trataba las clicas antes Bukele. Todas las comidas que le daban. Esto fue en el penal de máxima seguridad, sacatrás. Ahí solo hay criminales, solo hay jefes de clicas. Pero miren los privilegios que le daban. Entonces Bukele sí tuvo un pacto con las clicas. También liberó ese pacto que hubo. Era para liberar también a los jefes. Liberaron al Crow, a varios. Al Guay, a varios jefes, los liberaron. Ven, gente, que hubo un pacto y Bukele lo niega. Dice que no ha habido nada. Las focas también lo niegan, pero ahí están las pruebas, las fotos. Lo mismo que hizo el FMLN. El FMLN, el pacto que hizo Funes, era para darle privilegio a los de adentro. Les llevaban mujeres. Tenían, de todo tenían en las cárceles. Y Nayib Bukele hizo lo mismo que el FMLN. El mismo pacto lo hizo. Pero después Bukele ya no les quiso dar privilegios. Por eso se terminó el pacto y por eso hubieron 87 víctimas. Por culpa de Nayib Bukele. Ven, gente, que sí hubo un pacto. Pero las focas lo niegan. Miren los privilegios que le daban pupusas. Todo eso Bukele dijo que se los había quitado. Que solo frijoles le daban, solo arroz. Pero miren, ahí se ve que comían bien los criminales. Ven, focas, esto fue en 2020. Y el pacto se terminó en 2022. Entonces, hubieron tres años, cuatro años de pacto. Bukele con las clicas. Y yo creo que todavía sigue el pacto. Ahora, a los de el SECOT. A esos privilegios se los están dando al del SECOT. A esos le están dando buena comida. Buen trato. No los maltratan. El pacto sigue, gente. Ahí en el SECOT lo están tratando bien a los criminales. Ven que Bukele es un mentiroso. Él hizo un pacto con las clicas. Y lo niega. Yo sé que los del FMLN también hicieron ese pacto. Pero Bukele también. Aquí fue cuando Osiris Luna entró a centros penales con jefes de las clicas. Ahí se pueden ver. Encapuchados entraron. Esos llegaron ahí a pactar a centros penales a liberar al Crow. Hasta dicen que el número tres es Nayib Bukele. Tiene el mismo estilo de Bukele. Dicen que Bukele entró también a pactar con los jefes de las clicas. Con el viejo Lin. El Crow. Ven, gente. Esto fue en 2019. Aquí está la fecha. La fecha. La fecha. Tu dedłu o el Jaime. Fue esta. M��. Gracias.